Amigos que no tienen a su mamá ahorita van a verla cada 10 de mayo a dejar una flor en un ataúd o sea, gente que ahorita está viviendo en la calle yo, por ejemplo pues yo estoy muy agradecido con la red sobre todo con la calle aquel chico llamado Ivan que es el que nos ha apoyado a todos a Ceci que es el que nos sacó adelante a muchos nos ayudó a conseguir un trabajo cuando muchos no nos lo dieron hasta incluso nos ha ayudado en comida o sea, pues lo que muchos han visto que a nadie le ha dado o sea, muchos chavos que ni siquiera creían en ellos que lo veían como una persona más que o sea, ellos nomás vienen porque les pagan y ya una persona que no nos van a escuchar no van a atender a nadie o sea, las palabras las escuchamos como si fueran bien entonces las hacíamos a un lado ni siquiera los queríamos aquí o sea pero, o sea, ellos se aferraron tanto a unas personas por ejemplo, yo tengo una cierta personita que es como mi mejor amigo últimamente que su mamá simplemente no lo hace en su vida no lo hace se la pasa llorando todos los días se la pasa contándome sus problemas llorando intervino mucho Pedrito que es el psicólogo que con una simple plática lo hizo llorar lo hizo abrirse lo que nadie había hecho con él ni siquiera yo o sea, la red le acaba de hacer que crean que puede salir adelante incluso en el baile nosotros somos B-Way, somos bailarines bailamos en semáforos trabajamos y ahorita pues gracias a Dios ya tengo mi casita de renta, pero la tengo ya tenemos, o sea, casa y pues todo por ejemplo, yo sí todo se lo debo se lo debo a Iván toda la ayuda que me ha dado se la debo mucho a Iván la mayoría todos los días muchas gracias aplausos 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 Gracias.